Si en la calle te preguntan por mi Te aseguro que ya me he ido Diles que ya no soy tu amigo Ya no quiero saber de ti Nunca me hiciste sentir feliz Solamente jugabas conmigo Nunca he sido yo el enemigo Déjame salir de aquí Ey, ey, yo te pensaba 24-7 Te presumía más que a los billetes Pero tú fuiste y no pude entenderte Y la neta no quise detenerte Ahora siento que ya cambió mi suerte Me doy mi tiempo a conocer más gente Felicidades que logró tenerte Pero espero ya no volver a verte Y yo Solo quiero ser feliz Ya no quiero estar aquí No quiero estar nunca aquí No Siempre me das tus mentiras No me creo lo que tú digas Por pasarte de mi vida Si en la calle te preguntan por mi Te aseguro que ya me he ido Diles que ya no soy tu amigo Ya no quiero saber de ti Nunca me hiciste sentir feliz Solamente jugabas conmigo Nunca he sido el enemigo Nunca he sido el enemigo Déjame salir de aquí Otro día que me levanto De madrugada Las estrellas me llaman Yo ya te di por perdida Y no siento nada Sé lo que debo hacer Aún tengo cicatrices Cicatrices Todo el cuerpo se fue Solo que en días lo haces Sé que estás todo el día Pensándome Buscándome Escuchándome Mirando al cielo Para ver si Me puedes ver O me dejas ir No sé que ya me he ido Es que yo no soy tu amigo No quiero saber de ti Yo si no Los ropos que prefieres En todas las vegas Te lo preguntaría